Elementos de la policía estatal lograron la detención de Iván Rodrigo García Torres como probable responsable de la comisión del delito de portación de armas prohibidas. En un recorrido de vigilancia por la colonia Jurica, personal operativo de la corporación observó una persona de sexo masculino que se encontraba en el área de bancos con una actitud sospechosa, por lo que se procedió a realizar una revisión de rutina. Al entrevistarse con el sospechoso reaccionó de manera violenta sacando de entre sus pertenencias una navaja de aproximadamente 20 centímetros de largo, pues no quería ser molestado. Iván Rodrigo García Torres, de 27 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público, pues se sospecha que podría intentar robar a alguna de las personas que acudían a una institución bancaria. Noticieros Televisa, Eduardo Rea.